Señor Ministro de Defensa, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Comandantes Generales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea del Perú, Señor Gobernador Regional de Ayacucho, Alcalde Provincial de Huamanga, Alcalde Distrital de Quínua, Queridos Alcaldes Provinciales y Distritales de la Región Ayacucho, Distinguidas Autoridades, Querido Pueblo Ayacuchano, Señoras y Señores, ¡Abrú, un momento! ¡Táquenlo! ¡Esculta, escústen! ¡Abrú, escústos! ¡Esculta, escústos! Con emoción y profundo sentido patriótico, estamos reunidos hoy en la histórica Pampa de la Quínua, para conmemorar el 195 aniversario de la gesta heroica que selló la independencia del Perú y América, y abrió una nueva etapa para los pueblos del continente, en su largo y esforzado camino hacia la libertad, la igualdad y la justicia. La Pampa de la Quínua no sólo fue el escenario donde el 9 de diciembre de 1824 las fuerzas libertarias alcanzaron el más justo de los triunfos. Aquí se cerró el cerco contra el dominio y la opresión. Aquí se demostró que ni los muros más elevados pueden ser una barrera infranqueable cuando un pueblo quiere forjar su propio destino. En esta inmensa llanura y en estos cerros, nuestros valientes héroes se sobrepusieron a la adversidad y acabaron con años de subordinación y dolor. Nos enseñaron así que el destino del ser humano está ligado a la libertad y a la autodeterminación. Sobre todo nos enseñaron que es posible alcanzar grandes objetivos si actuamos con perseverancia y con fe. Porque la independencia fue resultado de la suma de esfuerzos y voluntades. No podemos olvidar en ese sentido el levantamiento de 1780 de Tupac Amaru ni el primer grito de independencia de Francisco de Sela en 1811 en Tacna. Por eso, este es un día que muestra el espíritu de nuestro pueblo como un pueblo valiente, generoso y luchador. Una fecha que expresa el sacrificio y el esfuerzo colectivo. Una fecha que habla del fin de la sujeción y del lugar protagónico de los ciudadanos. El Perú vive hoy un momento crucial. Los adversarios del Estado de Derecho, de la transparencia y la igualdad, pretenden hacer retroceder los avances que hemos logrado en el proceso de consolidación de la República. Con ello, buscan socavar la democracia. Son muestras los ataques permanentes a la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. El entorpecimiento a la acción de la justicia con el fin de evadir responsabilidades y culpas. Los cuestionamientos al rol de la prensa independiente. El menosprecio a la opinión del pueblo, entre otros. Si en estos casi 200 años ha sido compleja y difícil la construcción de una República con bases sólidas, que acabe con los privilegios de unos pocos y priorice los intereses de las mayorías, hoy es más crucial aún el desafío que tenemos. Quienes creemos en un verdadero Estado de Derecho que beneficie a todos los peruanos por igual. Pero el mandato del pueblo es claro y fue expresado de manera contundente hace un año en el referéndum. Justo el mismo día de la batalla de Ayacucho, los peruanos apostaron por el cambio y el progreso y rechazaron la corrupción y la impunidad. Votaron por la transparencia y la honestidad y contra los pactos oscuros y los contubernios. Por ello, hoy reafirmo desde la pampa de la quinoa a todo el Perú que mi gobierno seguirá haciendo cumplir la voluntad popular, respetando escrupulosamente la separación e independencia de poderes y la igualdad de todos ante la ley, así como la libertad de prensa y expresión. Asimismo, continuaremos promoviendo la transparencia y la honestidad, así como la política de igualdad para que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades y para acabar con la violencia de género que tanto daño le hace a nuestra sociedad. No hay otro camino para construir una verdadera república democrática. En este tiempo, nuestro país ha logrado importantes avances que no podemos permitir ningún retroceso. No en vano millones de peruanos se volcaron a las calles para exigir el cambio. Tenemos que mantener ese rumbo por el bien de nuestros hijos y de las próximas generaciones. Nuestra responsabilidad con el país es clara desde el primer día. Estamos impulsando un crecimiento y desarrollo que sea integral y beneficioso para todos. Lo he dicho y hoy lo repito. El crecimiento económico por sí solo es insuficiente para mejorar la calidad de vida de los peruanos. El crecimiento económico tiene que ser productivo, equitativo y sostenible. Pero tampoco podemos hablar de crecimiento si no atendemos las necesidades históricamente postergadas de los pueblos del interior del país. Vamos a profundizar el impulso de la educación y la salud. Las obras de agua potable, la construcción de carreteras y puentes, la lucha contra la anemia, siempre con visión descentralista. Por eso, al gobernador de Ayacucho, a sus alcaldes, tengan mi compromiso de trabajar juntos, de la mano, para atender sus demandas postergadas. Por eso estamos hoy en Ayacucho, con el sentimiento y el respeto de siempre por esta tierra histórica, que significa mucho para el país, porque representa el coraje, la interés y el punto honor. Aquí se proclamó el objetivo de hacer del Perú un país grande y digno. En estas tierras floreció uno de los imperios más antiguos y poderosos, el Imperio Huari, que cubrió la mayor parte de la sierra y costa del Perú, ocho siglos antes que el Imperio Inca. Huari fue un poderoso reino que se expandió por el norte hasta Lambayeque y por el sur hasta Moquegua y por el este hasta la selva del Cusco. Los peruanos, ayacuchanos, moquehuanos, somos parte de una misma cultura y podemos sentirnos orgullosos de ello. Hoy, ayacucho, es expresión de paz, de integración y fortalecimiento de la identidad de los peruanos. Hoy, ayacucho, promete vida a sus ciudadanos y al Perú con su arte popular, su agricultura, su ganadería y su avance económico y social. Estoy convencido que el futuro de esta región y del país debe construirse con el aporte de todos, gobiernos regionales y locales, comunidades campesinas, empresarios, trabajadores y todos los ciudadanos. Desde la Pampa de la Quínoa, quiero concluir enviando un mensaje de unidad a todos los peruanos. Unidad para recordar a nuestros antepasados que lucharon en este campo de batalla con valentía y honor. Unidad y fortaleza para hacer realidad los grandes ideales con que nuestros héroes fundaron la República y unidad y determinación para seguir construyendo una nación libre, fuerte y desarrollada. ¡Viva la batalla de Ayacucho! ¡Viva! ¡Viva Ayacucho! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gobierno del Perú El Perú primero